El corrido del general Paulino Navarro El próximo 27 de diciembre se cumplirán 100 años de la muerte del general Paulino Navarro, muerto a consecuencia de las heridas que sufrió en la batalla del día 23 de diciembre en Huejotitlán contra fuerzas de la huertistas. Durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, al municipio de Autlán se le impuso el apellido de Navarro en honor al general Paulino. Junto con el nombre de Paulino Navarro, impusieron a otras entidades y espacios públicos los de otros próceres revolucionarios para afirmar la presencia del régimen emanado de la revolución en la conciencia colectiva. Sin embargo, la presencia de este general autlense en la lírica revolucionaria es más bien discreta a diferencia de otros personajes. En una investigación documental de nuestro colaborador y cronista Guillermo Tobar Vásquez, encontró una mención del general Paulino Navarro en el corrido del general Lázaro Cárdenas de Salvador Ruiz Rentería y un corrido más dedicado al revolucionario interpretado por el grupo de cuerdas Los Tepuringos.